... Muy buenas noches, queridos Sanbrico de Popular Televisión. Todo lo que tiene un inicio dice que tiene un final. Bueno, o en un hasta luego, un punto y aparte, un punto y seguido, no sabemos. Este es nuestro último programa de esta séptima temporada. Cuando empezamos no sabíamos dónde llegaríamos. 220, 222 según dónde contamos. Así son los programas que llevamos desde hace siete años que comenzamos esta aventura. Y queremos cerrarlo en este año con alguien especial. Y alguien especial porque, bueno, pues está viviendo una época especial, un tiempo especial. Y no se lo cree todavía. Así lo dice, lo dice a los íntimos y lo dice en más de una celebración. Bienvenido. Don Sebastián Chico Martínez. Buenas noches, Luis Emilio. Estamos todavía en esa tesitura. Obispo auxiliar de la diócesis de Cartagena. Sí, sí, sí. ¿Se lo cree ya, Sebastián, que es obispo? Bueno, dicen que, bueno, pues que hay como ese espacio y ese tiempo donde uno tiene que vivir esa fe tan intensa como levantarse cada día y decir, ¿soy obispo? Ay, soy obispo. Sí, verdaderamente soy obispo. Y estoy en esa tesitura todavía. Es decir, de ver lo que el Señor ha hecho conmigo y creerme verdaderamente que esa gracia está en mí y que es para el servicio del pueblo santo de Dios. Sí, porque si no lo viéramos así, a nivel humano, dice uno, la que me cae encima, la que me viene. Sí, sí, sí. Pero no solo ahora, sino en cada encargo diocesano, en cada encargo pastoral. Sí, yo creo que todos los servicios que la Iglesia nos pide conlleva esa entrega. Yo lo he vivido así, tú has dicho, a nivel humano, ¿eh? A nivel humano. Yo durante los tres meses de preparación, pues para la ordenación, ha sido esa entrega desde el ámbito humano, desde lo espiritual, uno lo tiene muy claro. Es el Señor el que llama. Por lo tanto, sabe muy bien cuál es la respuesta. Pero humanamente, humanamente cuesta mucho trabajo. Yo lo he comentado en algún momento y en algún ámbito, pero he estado viviendo como Jesús mi Getsemaní. Jesús en Getsemaní tuvo que hacer la entrega humana. Estaba claro que su entrega al Padre estaba, pero la entrega humana había que hacerla esa noche. Y yo esa noche la he estado viviendo prácticamente casi tres meses. ¿Has tenido que decir más de una vez lo que tantas veces han dicho a los seminaristas previo a su momento de ordenación? Siempre. Uno para el civismo. Esto es cosa de Dios, no es tuya. Cada día, cada día que ha pasado previo a mi ordenación, ha sido decir, cuando venía un momento de decir, pero esto cómo puede ser, señor, por qué. Y entonces he tenido que pensar y decir, bueno, si yo lo que me tengo que decir es lo que yo le he dicho a los chavales cuando han entrado al seminario, cuando han tenido que acercarse a la ordenación diaconal, que es quizás uno de los momentos más complicados porque es donde se hace ya la entrega plena. Y también en el momento de la ordenación sacerdotal ante el gran don que la Iglesia te va a dar, que Dios te va a dar a través de la Iglesia para el servicio del pueblo santo. Y todo eso lo he tenido yo también que decírmelo yo. Y me han ayudado mucho ellos, el vivir con ellos, el estar con ellos, me han ayudado porque el verlos a ellos, el ver su valentía, el ver cada día cómo están respondiendo, es lo que me ha hecho que me haga fuerte en la respuesta. Cuando el día 10 de febrero, por la tarde, el obispo don José Manuel Lorca llama al rector del seminario a Palacio, ¿qué piensa? Bueno, vamos a hablar de los que se van a ordenar, vamos a hablar de... No fue precisamente en el Palacio, sino que don José Manuel venía a una celebración, al seminario, vino un tiempo antes y me dijo que quería que tratásemos un tema, dice, oye, vamos a un momento arriba y tratamos un tema. Ir arriba es la salita que tenemos los formadores, pero cuando me dijo, dice, no, vamos mejor a tu despacho. Digo, uy, digo, esto, si es a mi despacho, las cosas cambian. ¿Algo serio? Es algo serio, porque cuando hablamos así y cuando estamos en el despacho, yo ya digo, venga, suerte usted lo que me tenga que decir, que estoy preparado y me dijo, pues eso, dice, el nucio me ha llamado esta mañana y resulta que el Santo Padre te pide que seas obispo auxiliar de esta iglesia de Cartagena. Pues imagínate, yo me quedé, se me vino todo abajo, yo me quedé prácticamente en blanco y lo único que me salía era, no puede ser, esto no puede ser, esto puede estar pasando, don José Manuel, no, 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 esto no puede ser, el Papa, el Papa, ¿cómo me va a conocer a mí? El Papa no me conoce a mí, esto es, esto, sí, sí, el Papa me conocía, y después lo he comprobado. Sí, sí. Y eso es el 10 de febrero, pero hasta el día 20 no se hace público, y esos 10 días, ¿cómo se llevan? Porque uno sabe muchas cosas y no puede decir nada, ni siquiera a la propia madre, doña Juana no sabe nada, no sabía nada. Ni siquiera a la propia madre, precisamente, precisamente lo que más añoraba, fíjate tú, durante esos días, esos 10 días, fue el poder buscar el regazo de mi madre y de mi padre. Porque cuando uno está enfermo, cuando uno está con algún tipo de problema, siempre le viene, por nuestra naturaleza, siempre nos viene el pensar en nuestros padres, pues ir corriendo como un niño, y eso es lo que me venía más intensamente, el acudir a mi madre para que mi madre me consolara, me consolara ante la situación que estaba viviendo. Y no podía, y no podía. Tu padre, en la oración, sí, le podía decir, papá, desde arriba, porque hace 19 años que falleció tu padre. Sí, hace 19 años, va a ser ahora, en el mes de agosto. Pero a tu madre no podía decirle nada. Nada, estaba bajo lo que se llama bajo secreto pontificio. Pero le llamaste por la mañana de ese día diciendo, ponle a la radio, o ni siquiera eso. No, hablando ya el día, cuando fui, el jueves siguiente al día 10, cuando fui a hablar con el monseñor Renzo Fratini, con el Nuzio, pues le comenté que era necesario, por circunstancias de salud de mi madre, que yo la preparara. Y bueno, que eso lo tenía que hacer. El señor Nuzio me dijo, pues vaya usted poco a poco preparándola, pero ya sabe que no puede desvelar el secreto hasta el día 20. Y bueno, pues a mi madre la fui preparando poquito a poquito, diciéndole, oye, mira, probablemente el obispo me llama para otro servicio, no sé si será el obispo, en fin, la iglesia me va a pedir otro servicio. Y me decía mi madre, pero vas a salir del seminario. Y digo, mira, yo creo que no del seminario. Y dice, entonces, digo, no, pero yo qué sé, me pueden dar otra parroquia, me pueden, no lo sé, no sé, pero, y ya ahí empezó ella a prepararse y a ir preocupándose poquito a poquito, pero sin. Y el día del anuncio, el día 20, a las 10 de la mañana, que ya sí me lo dijo el anuncio, dice, el mismo día temprano, dice, usted ya la llama y ya se lo comunica antes de las 12. Y bueno, pues ya mi madre en ese momento me dijo, dice, ve, yo sabía que pasaba algo, sabía que pasaba algo. Bueno, ya se ha estado preocupada, por lo tanto, ya no tienes que preocuparte. Ahora solamente sentarte en un sillón, esperar que sea la 12 y al lado del teléfono, porque te va a empezar a llamar mucha gente. Pues tú atiendes el teléfono con tranquilidad y punto. Y así fue, así fue. Mis hermanos estuvieron también pendientes de ella y, bueno, pues una alegría y un gozo. De hecho, mi madre, desde ese momento, solamente lo que comenta y me dice, y nos dice a la familia, es que cómo, qué ha visto el Señor en nuestra familia, qué ha visto el Señor en nuestra familia para que nos haga esto, para que nos dé a un obispo, qué hemos hecho nosotros. Ella se pregunta, ¿qué hemos hecho nosotros para que esto suceda en nuestra familia? Como un regalo, como Dios regala cosas. ¿Y los sobrinos qué? ¿Tito Sebas, Tito Sebastián, cómo te llaman? Tito Sebas. Ahora llaman, mi tito obispo. A nivel familiar soy Seba, Seba. Así me llaman mi madre, así me llaman mis hermanos y así también me llaman mis sobrinos, Tito Seba. El Tito Seba. Y ellos, el mayor, si es más consciente, tiene 17 años, Juanma, que ahora si acaso te contaré una cosa muy bonita que me dijo, y los otros son más chicos y ellos ven, no terminan de comprender, el más pequeñito pues tiene 7 años y bueno, pues ven que algo grande está sucediendo, algo importante, que la familia está muy alegre, que la familia incluso hemos pasado momentos pues también de preocupación porque mis hermanos veían la gran responsabilidad que ahora iba a tener y entonces pues eso les llevaba no solamente a sentir la alegría sino también a estar preocupados por mí y a llamarme de vez en cuando, oye, cómo están, cómo van las cosas y eso ellos lo percibían, pero no entendían exactamente que el pequeño me hizo un dibujo, a los pocos días me hizo un dibujo con una mitra y con un báculo y con la iglesia detrás diciendo mira Tito lo que te tengo preparado. Te decía lo de mi sobrino mayor, Juanma, Juan Manuel, porque cuando estaba en Roma, pues tuvimos que ir a Roma a comprarme, como dicen por ahí, a comprarme la Juana y en una foto la mandé a la familia, una foto probándome las cosas. Probándome, vestido, alta. Sí, 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 y mi sobrino, que es algo que me ha hecho mucho bien, me escribió un mensaje al WhatsApp diciéndome, Tito, recuerda de qué familia procedes, de dónde eres, en qué calle has nacido y nunca dejes de ser humilde. Eso también lo has vivido en casa, seguro. Eso me dejó y me ha ayudado mucho, me ha ayudado mucho durante estos días. Recuerda tus orígenes. El Papa lo decía, los sacerdotes, el Papa Francisco, que no hemos nacido como hongos en medio del monte, sino que hemos nacido, tenemos una historia, tenemos unos orígenes y nunca podemos olvidar esos orígenes y esos orígenes son los que también nos hacen pisar tierra y ser humilde. Por eso a esos orígenes nos vamos ahora. Normalmente en el programa empezamos hablando de niños, pero hemos empezado por el último momento en la vida de Sebastián. Nos vamos a niños, aquí. ¿Dónde está Sebastián ahí? ¡Ay, señor! ¿Dónde está ahí Sebastián? Madre mía, este. ¿De la derecha? El que lleva el abrigo más oscuro. El flequillo ahí. Y ese flequillo, flequillo, que entonces decíamos tipo cazo. Cuando íbamos a cortarnos al barbero le decíamos, sí, córtemele usted tipo cazo. Bien, ese soy yo. Y bueno, es el bautismo de mi hermano Juan Antonio. Ahí está mi hermano Juan Antonio. Lo tiene mi madre y mi padre, mira qué jovencitos. Mi abuela Ana María, mi abuela Ana María, que tiene dos nietos sacerdotes. Bueno, uno de ellos ya obispo, pero mi primo Antonio. Si ella, una mujer de fe, una mujer que ha rezado mucho y que su oración y la entrega de su vida, porque también, pues en fin, ella ha vivido una vida muy entregada a su familia, ha dado el fruto de dos sacerdotes. Me imagino que ha habido muchos momentos desde el día 11 de mayo, la ordenación episcopal, pero debió ser demasiado especial, que era lo muy especial andar por las calles de Cejín, que te vieron de niño, que te vieron pasear, quise a caerte y pasar por allí vestido de obispo y pasar y ver que la imagen de la patrona a la que tanto cariño, pues en todos los pueblos, pero en Cejín a la imagen de las maravillas. No sé, me imagino que ese momento en Cejín, en el pueblo de uno, en esos orígenes, como decías, tus sobrinos, fue muy especial. Pues fue, para mí fue tremendamente especial, no me imaginaba, no esperaba, fue muy entrañable, porque el hecho de llegar, encontrarme a don José Manuel, encontrarme también a don Francisco, a los obispos ahí, esperándome en la puerta de mi parroquia para recibirme, el ver cómo estaba la iglesia de gente, y cuando ya entré y contemplé que estaba mi patrona, mi madre, la que me ha ido acompañando desde pequeño, la que ha custodiado, la que también ha estado gestando mi vocación, el verla allí para mí fue muy emotivo, de hecho no me pude contener y hubo un momento donde, delante de ella, pues me vine abajo, en fin, afloraron mis lágrimas y me vine abajo. Y fue muy emotivo, no solamente por la gente, por escuchar, conforme pasaba, que la gente te decía qué orgulloso estamos de ti y qué alegría más grande, y que eso también es un reto que tengo, es decir, cómo yo poder responder con toda mi vida a ese orgullo de mi pueblo y de tanta gente, y tanta oración y tanto agradecimiento, es decir, mi vida tiene que ser una respuesta a ello. Pero en esa celebración, tuvo un acto muy especial, que fue la renovación de mi bautismo, es decir, esos orígenes, no solamente ya de mis orígenes de nacimiento, sino mis orígenes también de nacimiento a la fe. El hecho de renovar las promesas bautismales, es decir, en la misma pila, en la misma pila donde fui bautizado, y resulta que con el sacerdote que me bautizó, don Jesús Belmonte, que estuvo allí, fue una alegría, yo cuando lo vi allí, dije, y él fue el que leyó el acta de mi bautismo, que terminaba diciendo y lo firma, Jesús Belmonte, y luego fue el que me acompañó a la pila, y allí él me fue preguntando, como le preguntó a mis padres, en aquel momento, y a mis padrinos. La fe, crees en Dios, crees en Jesucristo. Sí, sí, sí. En el propio escudo episcopal, pues hay uno de los cuadros, cuartos, perdón, creo que son cuatro, no cuartos, está la M de María, pero también han querido poner un corazón, porque hay otra imagen de la Virgen, otra veneración de la Virgen, muy especial, lógicamente, sobre todo por los últimos diez años. Sí, mi escudo tiene, en mi escudo tiene mucho peso el seminario, estos ocho años han sido, ocho años que para mí ha sido forjarme, y creo que han sido los años preparatorios, por supuesto, pues para lo que me viene ahora, a partir de ahora, en el episcopado. Por lo tanto, una de las imágenes que nos han acompañado desde que entramos al seminario, siendo seminaristas, como bien sabes, es la señora, y desde ese momento, nuestro nombre está en ese corazón. Yo he querido recoger ese corazón que nos acompaña a todos los sacerdotes. La M de María, el corazón de la señora. Y ese corazón dorado ahí, teniendo presente y haciendo un guiño, sí, a la Virgen María, pero también a la advocación de la señora. ¿Qué te recuerda a esta foto? Pues esa foto me recuerda a cinco jóvenes que vibrábamos, que estábamos en aquel momento dispuestos a comernos el mundo, como ahora lo seguimos estando, porque fue el día de nuestra ordenación de diáconos. Fue el día de nuestra ordenación de diáconos en la iglesia del Carmen. Los cinco que nos ordenamos, los cinco compañeros de curso, y bueno, pues que ahí estamos. Y el señor ha ido poniendo responsabilidades importantes en cada uno. Sí, sí, sí. En cada uno. Alfonso el Vicario, Antonio José, está aquí en el Cabezo de Torres, delegado también de la Pastora Gitana, y bueno, José Antonio, que está de secretario en la Nunciatura en Honduras. Está ahí, está ahí dándolo todo, y en aquellas tierras, madre mía. La fe comenzó en aquel día del bautismo, el mejor regalo que los padres nos pueden hacer, en Cejín. ¿Y cómo se fue desarrollando? Porque, bueno, aparece el niño, Seba, que corre por las calles de Cejín, las calles encuestas. Sí, sí, nunca mejor dicho, porque, porque, porque... Ahí pasa como la foto que tengo yo, me salió del cuello. Sí, sí. Madre mía, qué jovencito, ahí estoy recién ordenado, claro, estoy con mi familia, el día de mi ordenación, madre mía. Pues, eh, verdaderamente, yo me he criado en la calle, porque en aquel entonces, en el pueblo, eh, los críos nos criábamos en la calle, de hecho, se nos llamaba, mi madre salía a la puerta de la calle, y, y gritaba, ¿dónde estás? Seba, ¿dónde estás? Y, el sonido de la voz, a mí me llama. Exactamente, y si no, estaba la vecina más allá, que era la que transmitía, el que tu madre te está llamando, y así se comunicaba, o nos comunicábamos, en el pueblo. Y, bueno, pues, eso es precioso, tengo recuerdos muy bonitos. Pero la fe, mi fe siempre ha estado muy cerca de la parroquia, he sido una persona muy privilegiada, en el sentido de que mis padres me han ayudado a vivir la fe, y luego, pues, yo también he tenido, vamos, lo he dicho varias veces, que en mí siempre ha habido dos realidades que nunca se han apagado. una ha sido la sed, siempre he tenido una sed que me sobrepasaba, una sed hacia el Señor, siempre he estado ahí, y también el gusto, esas dos realidades, el sed, la sed y el gusto, el gusto por las cosas del Señor, siempre he estado, yo no recuerdo, no recuerdo ningún momento, como oscuro, o una etapa de decir, eso no he estado en mi vida, no, no, eso desde bien pequeñito, siempre lo recuerdo, que tenía la sed por las cosas del Señor, iba con mi abuelo desde muy pequeñito, iba con mi abuelo a la Eucaristía, a misa, como decíamos allí, en el pueblo íbamos a misa, y un hombre, el padre de mi padre, un hombre más alto que yo, y yo de ver, de chiquitito, ver a mi abuelo, como se arrodillaba, como ante el sacerdote, y a mí eso, eso me impactaba, y yo, mi pregunta, mi pensamiento era, ¿qué está sucediendo aquí? En ese niño, en ese crío pequeño, que todavía quizás no tenía, mucha, mucha razón, eso de razón, ante el misterio, pero ante el misterio, a mí me preguntaba, y me decía, ¿qué estará sucediendo, cuando mi abuelo, que era una persona que yo estimaba tanto, y que quería tanto, ya también él, estará con el Señor, intercediendo por cada uno de nosotros, ¿qué estará sucediendo, cuando mi abuelo, reacciona de esta manera, ante lo que el sacerdote está haciendo? Y a raíz de ahí, ese gusto, y esa sed, por las cosas del Señor, a raíz de ahí, y de muchas cosas más, muchas cosas más, que se han ido, dando a lo largo de toda mi vida, el Señor me ha estado mimando, me ha estado mimando mucho. ¿Ha habido algún momento, en la adolescencia, de la típica rebeldía juvenil, o la típica, o siempre ha habido, una comunidad de referencia, me imagino que en el grupo de confirmación, siempre algo fuerte, algún momento. Mi vida ha sido muy, en el ámbito de la fe, ha sido muy linear, ascendente, es decir, yo quería ser monaguillo, al principio me costó trabajo, porque había muchos monaguillos, y el sacerdote me dijo, que me tenía que esperar hasta después de hacer la comunión, hice la comunión, y entonces me presenté, y bueno, pues fui monaguillo, fuimos los tres hermanos, llegamos a ser monaguillos en la parroquia, a la misma vez, eso fue muy bonito, era mi hermano pequeño, que era nada, y seguir, pues luego siendo catequista, estando en el coro, siendo catequista de niños, luego siendo catequista de confirmación, luego también estando en el grupo juvenil, en fin, mi vida siempre ha transcurrido, en torno a la parroquia, de hecho mi grupo de amigos, mi gente, como yo digo, mis amigos, todavía estamos, y ellos, siguen, siguen en la parroquia, y ya sus hijos, están también en la parroquia, es decir, no ha habido ninguna, he tenido mis crisis, como cualquier otro joven, cualquier otro adolescente, o cualquier otra persona, que en su momento, haya podido tener algún tipo, no sé, de dificultad, pero no han sido crisis grandes, que me haya llevado a abandonar la iglesia, ni nada de esto, es decir, siempre he estado vinculado a mi parroquia, siempre he estado vinculado, a mi grupo de jóvenes, a mi comunidad juvenil, y bueno, pues eso ha hecho mucho bien, también en mi vida, e incluso en mi vocación. Y hay otro, si han sido ocho años, como rector en el seminario, viendo madurar la fe de tantos, entre los niños, los jóvenes, y los no tan jóvenes, que ya entran también creciditos, ha habido otro sitio, donde también fueron siete años, y es en Cartagena, que siendo un parroquio de Santa Lucía, con algún otro encargo, en la pastoral universitaria, es decir, yo estaba emburdiado, en Cartagena, pero siete años, en la pastoral universitaria, y volviendo de nuevo a estar, de otro modo, en la universidad, donde habías estudiado, porque Cartagena, fue tres años, durante tres años, una ingeniería técnica, cuatro años, cuatro años, en ingeniería técnica industrial, y como un ingeniero técnico industrial, después se va al seminario, ¿cómo fue eso? Pues fue, pues porque mi vocación estaba ahí, es decir, yo, yo lo digo, no sé cómo pude sacarme, la ingeniería, en aquello entonces, estamos hablando ya, casi 30 años, cuando entonces, la ingeniería, era, aquello era, no sé ahora mismo, cómo se han los estudios, pero, en aquello entonces, era tremendo, y, y, y bueno, pues, la vocación, no surge después de estudiar, la ingeniería, sino que mi vocación, surge ya desde, por eso te decía, esa sed, que hay en mi infancia, y ese gusto, por las cosas de Dios, yo sabía que el Señor, quería algo para mí, y poco a poco, lo iba viendo, cada vez, cada vez más claro, no, no, el tema del descubrimiento, fue prácticamente, casi en la infancia, es decir, es curioso, cómo el Señor, me hizo ver, si a mí alguien, me llega a coger, no sé, a los 10, 12, 13 años, y, y me llega a coger, y me llega a hablar, del seminario y tal, yo hubiera entrado, al seminario menor, lo que pasa que, bueno, por circunstancias, sí, sí, estaba, estaba atente, yo sabía, sabía, tenía cierta, cierta claridad, que el Señor quería, algo especial, para mí, eso, ha ido conmigo, prácticamente, toda mi vida, eso, ha estado en mi interior, eso, me ha hecho, me ha hecho llorar, muchas veces, me ha hecho, buscar también, el regocijo del Señor, me ha hecho, crecer, también, interiormente, muchísimo, pero también, me ha hecho decirle, al Señor, porque, yo veía el sacerdocio, y lo veía tan grande, que yo le decía interiormente, y me veía yo, tan débil, me veía tan pequeño, que interiormente, yo le decía al Señor, esto sin decirle, nada, a nadie, el último año, de mis estudios, en la universidad, fue la primera vez, que yo, esto lo desvelé, a un sacerdote, confesándome, pero, mientras tanto, con eso, he ido, he ido, un proceso, que se va gestando, he ido, pero no gestando, estaba ya, es decir, yo no digo, que soy de vocación tardía, soy de vocación retardada, algunos se ríen de esto, pero el tema es, que yo, tenía conocimiento, de lo que el Señor, me pedía, desde, bien temprana, a mi vida, lo que pasa, es que, era tan grande, lo que yo, para mí, es el sacerdocio, o como yo lo veía, en aquel entonces, que yo decía, esto no puede ser Señor para mí, esto no es para mí, esto no es para mí, y me fui a Cartagena, me hice mis planes de vida, pensando en que, eran los planes, que, que eran lo mejor para mí, no lo que el Señor, me estaba haciendo sentir, de hecho, te digo una cosa, cuando después ya, pasa todo el tema, de la universidad, y ya el Señor, me puede, me vence, me dijo don Manuel, el obispo que me ordenó, después de contarle, toda la historia, de mi vocación, un día me dijo, Sebastián, vamos a sentarnos tranquilos, y cuéntame tu vocación, y después de, de contársela, me dijo, dice, has luchado, como Job, y Dios, te ha vencido, y así entre yo, al seminario, cuando llego al seminario, me recibe Ramón Jara, el rector, que fue durante cuatro años, los cuatro primeros años, de mi seminario, yo le dije a él, vengo para que la iglesia, me confirme, que yo, no sirvo, para ser sacerdote, porque tengo que pasar, una página de mi vida, y no puedo ya, es decir, hubo un momento, donde yo me tuve que enfrentar, aquello que iba arrastrando, a lo largo de tantos años, en mi vida, y que veía, que me costaba trabajo, de dar, de dar un paso, y yo tenía que enfrentarme, a ello, el rector me dijo, no te preocupes, no te preocupes, que aquí se te va a aclarar todo, pero yo, llegué con el pensamiento, de que a la semana, a las dos semanas, me iba a ir, pues 24 años después, tenemos unas imágenes, más o menos, 24 años después, de esa conversación, con Ramón Jara, que soy incapaz, de amargarte la vida, capaz de amargarte la vida, puedes comentar, en la de foto, estas imágenes, bueno, pues ahí es el momento, de esa oración, pues la letanía, a los santos, aquí el momento, de la imposición, de manos, de la ordenación, momento de la ordenación, la imposición, del evangelio, sobre mi cabeza, como ministro, de la palabra de Dios, ministro y testigo, de la palabra, la unción, con el santo crisma, madre mía, es impresionante, es un peso encima, que cae, es impresionante, y ahí ya está, ya con la mitra puesta, y recibiendo el báculo, ya estoy con la mitra, estoy con el anillo, y ahora ya se me entrega, el tercer signo episcopal, que es el báculo de pastor, podríamos decir, que los tres signos episcopales, son el anillo, la mitra, y el báculo de pastor, y que sentía Sebastián, cuando paseaba, por toda la catedral, ante el aplauso, las lágrimas, las alegrías, las felicitaciones, de tantos y tantos fieles, que se congregaron, en la catedral, y en el entorno, porque no había sitio suficiente, dentro, claro, pues sentía, una alegría tremenda, una alegría, pero una alegría, que nacía, de una paz, de saber, que estaba, haciendo, lo que el señor, quería de mí, el señor me ha concedido, te decía anteriormente, que han sido tres meses, viviendo, un poquito, podríamos decir, gesemaní, esa entrega humana, al señor, también, pero, también, en las últimas semanas, por tanto, de lucha, y la entrega, siempre conlleva, pues esa lucha, ese despropiarte, totalmente, de ti, lo hicimos, el día de nuestra ordenación, sacerdotal, pero es que, eso lo he renovado, nuevamente, en la preparación, de mi ordenación, episcopal, sin embargo, las últimas semanas, un poquito antes, de los ejercicios, quizás, los ejercicios preparatorios, para la ordenación, el señor, me concedió, una paz, yo le pedía, paz interior, y que pudiera vivir, plenamente, mi ordenación, episcopal, y eso, el señor, me lo ha concedido, yo, viví, unos días, de mucha paz, de mucha tranquilidad, fui consciente, de todo, de todo, de todo el momento, de la celebración, de los días previos, la noche, incluso anterior, que nos juntamos, con los obispos que vinieron, y luego me fui a la catedral, a saludar a los voluntarios, que estaban preparándolo todo, y me decían, pero no estás nervioso, no estás nervioso, estaba con una paz, y con una paz, con una paz, que me llevaba, a una alegría, tremenda, es decir, estaba, estaba, con una, la alegría del señor, lo que hemos escuchado, en los días últimos, en los domingos últimos, mi paz os dejo, no la dejo como la da el mundo, es una paz, que, viene el ajetreo, viene el trabajo, viene la dedicación, pero, lo vives, con una, una realidad interior, de descanso, pero es esa paz, de descanso, de saber, que, estás, respondiendo, a los planes de Dios, y eso es lo que yo, estaba viviendo, cuando estaba ya, como un pastor, como un sucesor, de los obispos, de los apóstoles, saludando al pueblo, santo de Dios, al pueblo, que tengo que pastorear, era el momento, donde decía, señor, estoy respondiendo, a lo que tú, me has pedido, eso, te llena de paz, y te llena de una, alegría inmensa. Me queda una última cuestión, simplemente, y luego, dejar al obispo, auxiliar, al obispo Sebastián Chico, que nos dé un mensaje, de llamada, hacia quien quiera, pero la última cosa, las primeras palabras, una vez se hizo, público, el nombramiento, fueron, quiero ser un hombre de esperanza, desde el seminario, se ha ido gestando, en los últimos años, y también, esa esperanzada, esa marcha, andando, con, con la vocación, con las distintas vocaciones, sacerdote, religioso, religiosas, hasta el santuario de la esperanza, el santuario tan venerado, en nuestra diócesis, ¿por qué la esperanza? ¿Por qué esa palabra? Pues mira, para mí, el ser un hombre de esperanza, ha sido algo que ha marcado, siempre mi vida, es decir, el sacerdote, incluso cualquier cristiano, estamos llamados, a vivir la esperanza, la esperanza, que, 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 que transmite el evangelio, es decir, tenemos una gran misión en la iglesia, que es llevar el evangelio, y el evangelio es la esperanza para este mundo, y eso ha estado siempre en mi vida, y especialmente en mi vida sacerdotal, transmitir esperanza, una esperanza que puede llevar a la persona a encontrar la paz y la alegría, de la cual hablábamos anteriormente, durante estos ocho años en el seminario, es uno de los objetivos que yo me he ido proponiendo, a los jóvenes transmitirle la esperanza, que un día van a vivir en el ministerio, la alegría, la entrega, desde esa esperanza, es decir, yo tengo que esperanzar a los chavales, a los jóvenes, y ahora, especialmente, pues tengo que ser un hombre de esperanza, pues porque tengo que estar totalmente enraizado en Cristo, y desde esa esperanza, pues ser un profeta del evangelio allí donde esté, y por tanto transmitir la esperanza. ¿Quieres decir algún último mensaje para alguien en especial? Para alguien en especial. Para jóvenes, para mayores, para nuestros diócesanos. Sí, yo, hombre, vamos a ver, mi corazón está muy sensible, por el tema vocacional, son ocho años viviendo y gestándome, toda mi vida, esta última etapa de mi vida en el seminario, por lo tanto, yo lo que quiero transmitir, o decir, es que si hay algún chaval, alguna chavala, que interiormente están sintiendo, lo que yo sentía y lo que tantos hemos sentido a lo largo de nuestra vida, esa vida que ha sido tocada de una forma especial por el Señor, y sienten esa sed interior que les sobrepasa, esa sed que les trasciende, esa sed que en definitiva les lleva a Dios, y sienten ese gusto por las cosas de Dios, y en esas cosas de Dios está la entrega al ser humano, al hombre, que no lo acallen, que no lo acallen como yo estuve acallándole, acallándolo ocho años, y yo digo, Señor, yo ocho años antes podía haber sido sacerdote, sin embargo, fui sacerdote a los 33 años, y... No fue una mala edad, ¿eh? No, la edad de Cristo, pero sí es cierto que, y tuve que luchar, por supuesto, pero que no lo acallen, que sean fuertes, que sean valientes, que no tengan miedo de dedicarse a la nobleza tan grande que el Señor les pide, que es ser ministros y testigos de su Evangelio. Pues con ese mensaje nos quedamos, y si alguien joven o menos joven siente esta llamada del Señor, pues que no la acalle, se lo diga a su párroco, se lo diga a cualquier sacerdote que conozca, se lo diga al Señor el Obispo, don Sebastián o don José Manuel, que don Manuel Verdú, que hace menos de una semana que ha sido nombrado nuevo rector de los seminarios diocesanos, de San José y de San Fulgencio, pues va a estar encantado de recibir a alguien nuevo que quiera dedicar su vida al Señor. Gracias, Sebastián, muchas gracias. Gracias a vosotros. Y gracias al Señor por habernos dado un pastor nuevo para nuestra diócesis, unido al pastoreo ya de don José Manuel, y que va a ser una bendición, pues como siempre, vivir la experiencia de Dios siempre es una bendición, dejarnos de ser humanos. Gracias por compartir con nosotros este último programa de la temporada, y seguimos unidos en la oración. Pedimos al Obispo que agradece por este programa, por los 220 o 222 invitados que hemos tenido, que el Señor les multiplique esta media hora que han pasado con nosotros, y como no, nosotros rezaremos por el Obispo Sebastián Chico Martínez. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y buenas noches. Si a ustedes, señores y señores, desearles un feliz verano, desearles que, si Dios quiere, si esta cadena quiere, Popular Televisión, y si Dios quiere, que es quien dirige a los planes, pues en octubre volveremos a encontrarnos en la octava temporada, y si no, seguiremos encontrándonos en el camino de la vida, siempre poniendo esa esperanza en nuestro seguimiento al Señor, y toda nuestra vida dedicada a Él. Buenas noches, y hasta después del verano. Que Dios te dé. ¡Gracias!